Perdón, 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 que estoy grabando, perdona, 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 un rayo de sol, vamos rayo, líderes, estoy un poquito preocupado, por favor, llamad a Camavinga y a Chomení a ver si han encontrado ya a Isi Palazón, que lo estuvieron buscando un ratito ahí por en Vallecas, que alguien me diga que están bien, menudo meneo. Y si Palazón el rayo dirá hola a Madrid de Ancelotti y su chicle. Ay, Dios mío, que Xavi, malísimo, ¿eh, Xavi? Hororoso, ¿eh? Claro. El año pasado el Barça a estas alturas iba noveno con 15 puntos y este año líderes. Ay, la Xavineta, luego os queréis subir, luego os queréis subir. Eh, llamad, llamad a Camavinga, que Isi está por aquí, lo tengo yo por aquí. Vamos a pasar.